...y sin compromisos más codiciados de la tele, Doña. Lo único peligroso con este asunto es que al galán de Aedo se lo están disputando Edita Armida y Pia Shaw. Que no sé si no es más peligroso que que te secuestren las hermanas Cessipolitakis. Mirá lo que te digo. Atención, esperen, no es necesario que se peleen en este momento. ¡Basta! ¿Quién sabe más de Beto Cacela? Yo, 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 yo solo. Se viene el Cacela test. ¿Cuántos años tiene Beto? Eh... no, Reguardo, no, 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 no. No te voy a decir nada. Perdiste. Cincuenta y tres. Cuatro de copa al cahuete. ¡Ay, chicos, no necesito ganar, vine a buscar porque Beto me quiso hacer en bendita ahora, vos que venís a buscar en AED. ¡Chirusa! Son las pretendientes de Beto Cacela. Atención. Hola, Beto, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esto? Hola, Beto. ¡Ah, lo sé! Yo le mato a usted. Me pongo como loca, empiezo a romper todo porque ella está acá. Pilla los botones. ¡Ojo, abuelo! La vida es así. 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 ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bautista, todos los días muevo el totó para vos. En este rincón, María Pía, me llevo puesto el mundo con mis senos, show. De los pezones grandes. Y del otro lado, Edith, soy la dueña de Beto. ¡Hola! ¿Yo soy la dueña? En este Cacela Test. Ayer vino prácticamente, yo no sé si está buscando un amor o está buscando un trabajo. Hago lo que sea. Yo te quiero decir, todas las mañanas, yo te desafío y muevo mi totó. ¡Mirá qué piernas tengo! ¡Naturales! ¡Mirá qué lindo cubrido! ¡Mirá el totó, Edith! ¡Mirá qué cosa que se ha hecho! ¡Me desafío! ¿Te animás? No puedo creer. ¿Te animás? ¡Qué vergonzada que es esta chica! ¡Qué vergonzada que es esta chica! Yo estaría mal, yo estaría mal que yo fuera conductora de este programa. No quiero meter fichas, no quiero meter fichas. No, Dios libre y guarden, Dios no lo permita. Pero estaría mal que esté, haciendo tanta publicidad, se esté regalando al conductor de otro programa. ¿Es que está obsequiada? Obsequiada, pero el moño se le ve. ¡Lo llevo! ¿Lo llevas a dónde? No, 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 lo llevo a casa, lo invito. Hablan cómo está, cómo no está, qué hacés, qué hacés, cómo te va. Digo, Betito, ¿qué querés tomar? Unos mates. ¿Tienes que tomar el mate? ¿No tomamos alcohol? ¿Tomamos unos mates? Amargo para mí. Amargo, perfecto. Y Beto está medio oprimido, que empieza, le empieza a sacar, como un poquito la ropa, le empieza a hacer los masajes. Y me gusta hacerlo así y rejuñar la tierra. Sos tan buen profesional, tan bueno. Lo que haces es que ya te van a llamar. ¡Qué lindo, no, Beto! Vos tranquilo, relajado. Y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Sin mano, ¿verdad? Me empiezo a poner un aceite. No, cero conversación lo tuyo. ¡Pim, pim, tac, venga otro! Chicos, está solo, lo declaró públicamente, está chirusa, no puede con él, porque no llega, pobre. Ya está, ya tiene hijos, yo soy carne fresca para Beto Cancelia. Ayer fue tan resbalosa, tan resbalosa, que yo dije, bueno, que se lo lleve. Que se lo lleve. Tenés todos, sos un hombre maduro, vivido. Vamos a quemar los últimos cartuchitos que nos quedan. Ya tenés hijos. Sí, sí, me da. Me gusta esa cosa que tenés, que sos un hombre canchero. Sí. Me da con canchero. ¡No, le hacés el canchero! Y mientras las descocagas aspirantes a las que se sumó Maglietti para mejorar un poquito el paisaje siguen revoleando el Totó, en otro tiempo y espacio Pia y Edith siguen tratando de conquistar el corazón de Cacelá participando de un Beto Test que estuvo bastante peleado. Ya digo yo. Y si armamos una velada boxística en el Luna Park, por lo menos le sacamos un poco de jugo a todo esto, ¿no? Vos tenés que mirar nuestros Totó. Me da castigada, van a ver. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Muy desagradable, muy feo en televisión. ¿Cuál es el grupo de música favorito de Beto? ¡Ay, Beto! ¡Oh, la forma Karen! ¡Los Beatles, correcto! ¡Uno a cero Pia! ¡Para dos, Beto! ¡Uno a cero Pia! ¡Cómo, cada día, por favor! ¡No te vas a festejar para la segunda! ¡No es reivindicada y que me atarga la invitada! ¡No me pude reventar y yo! ¡Vas a poder! ¡No, me muero, me muero, me muero, me muero! Los domingos le gusta desayudar con sus amigos a Beto. ¿En dónde lo hace? ¡Sí! ¡No, esto no lo reventó! ¡No, no lo reventó ella! ¡En el shopping de San Justo! ¡Anda! ¡Piri, pipí, piripipí! ¿Cuál es la prenda de vestir que detesta usar? ¡Ah! ¡Pía! ¡Los sacos! ¡Los sacos, correcto! ¿Cuál es la fecha de cumpleaños del señor Bautista Cacete? ¡Edith! ¡Ventinueve! ¡Edith! ¡Ventinueve de marzo! ¡Perfecto! ¡Pará, sí! ¡No! ¡Ay, callate! ¿En qué año ganó el Martín Fierro como mejor con un torre? ¡Ah! ¡El año pasado! ¿Qué año fue? No, ¿por qué año fue? ¡No! Pero el año pasado lo ganó el 2013, pero ¿qué año lo ganó el 2013? Beto Cacela Nombra tres libros que haya publicado el señor Bautista Cacela ¡Pía! ¿El Mondo Beto? Genialmente escrito ¡El libro de oro en nuestra televisión! ¡Así se llamaba! ¡El libro de oro en nuestra televisión! ¡El libro de oro de televisión! Son dos, falta uno ¡Historia sexuales! ¡Mira, estaban rompiendo el culo! ¡Historia sexuales! ¡Tiene contacto! ¡Ella estudió! ¡Ella estudió! ¡La sensación es adorable! Edith, ¿vos querés quedarte acá en AM? Sí A mí me gusta ¡Edith! 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 Aparte me viene bárbaro el horario Me viene bien Me quedo libre Ya después me voy a dormir la siesta ¿Tenés otras cualidades, Edith, para contarnos? Soy gauchita ¡Vete el amor! Con la última, porque hasta aquí empatadas La pregunta es ¿Cómo se llama la banda de Beto Cacela? ¡Tiempo! ¡Vos! ¡La bien levantada! ¡La bien levantada! ¡Correcto! ¡Ganos días! 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 entregó al padre a la familia la verdad nos alegramos de que estas dos bellas damas se disputen la atención de casela pero nos aburre ver siempre en el centro de escena una rubia y una morocha no se podría aprender en algún momento una colorada no deja se me vino una a la cabeza pero aquí lo